La guapa mujer fue el punto de acoso por parte de los usuarios de la mujer. La guapa mujer fue el punto de acoso por parte de las redes, pues se filtraron supuestamente fotografías íntimas de la conductora. Aunque los usuarios constataron la veracidad del contenido picante, se dice que la conductora deportiva, que no ha confirmado nada al respecto, fue víctima de un ataque de hackers que lograron extraer el material íntimo de su celular. Cabe mencionar que aún no se confirma si en verdad se trata de la conductora o no. ¡Suscríbete al canal!